Hola amigos sean bienvenidos a la penúltima guerra de la temporada número 20 alto riesgo y esta vez que no vi nos enfrentamos a nada más y nada menos que Matrix así es ya saben que tenemos un poco de historia contra esta alianza entonces sabíamos que iba a ser una guerra increíblemente difícil y así lo fue sobre todo porque cometimos muchísimos errores pero bueno en la primera sección me tocó darle a lo que es el camino 6 como ustedes pudieron verme potencial full tenía potenciadores de una hora todavía pues tengo todavía entonces dije pues vamos a utilizar estos en vez de los de 6 horas porque probablemente si llegue a utilizar los de 6 horas pero pues puedo utilizar estos de una hora porque no tenía tantas peleas aunque si eran muy importantes en la primera sección este blade fui totalmente lo más precavido posible para que no me llegara a golpear el warlock y al warlock y pues al final pudimos bajar a ese blade sin ningún problema a pesar de que pues ese nodo se puede llegar a complicar porque pues se gana furia y en el siguiente nodo teníamos a este Havok rango 2 creo de 6 estrellas sin duplica ustedes saben que Havok no necesita estar duplicado para que sea muy buen defensor la verdad y pues aquí tengo que tener cuidado porque cada vez que él hace ganchos pues activa lo que es una ventaja de imparable entonces esto se puede llegar a complicar aparte de que cada cierto tiempo si yo tengo más poder que él él me roba el poder prácticamente intercambiamos poderes entonces eso puede llegar a afectar y vieron en varias ocasiones él me robó el poder y yo cuando estaba cerca de conseguir mi segunda barra de poder pues me robaba el poder y entonces no podía utilizar yo ningún poder y al final esto alargó bastante la pelea amigos primera vez que me sucede y justamente cuando iba a conseguir nuevamente el segundo poder me volvió a robar mis poderes y dije bueno sabes que Pepe yo creo que nos los vamos a llevar a puro golpe a este Havok ya ni siquiera vamos a intentar utilizar poderes y pues así fue me llevó un poquito más de un minuto el poder bajarlo y lo bajamos sin ningún problema y ahora si está yo pidiendo energía a mis compañeros pero pues no me dieron dije bueno ojalá y me den energía porque me tocaba darle después de este Menthing al otro nodo también y pues bueno esta vez me tocaba darle a lo que es este hombre cosa este hombre cosa en el nodo 22 de su jefe se puede llegar a complicar un poco porque si yo llego a eludir y activar destreza pues me va a robar automáticamente esa ventaja entonces esa ventaja el Manthing lo va a convertir en poder en lo que es la mitad de una barra de poder porque así es como funciona este nodo si tiene dispersión mística lo cual es lo más seguro que tenga va a activar también cierto porcentaje de poder y aparte si me anula por su habilidad puede llegar a conseguir una barra de poder si solamente cometo un simple error por eso es que esta pelea amigos puede llegar a complicarse sobre todo si tú utilizas a Quake en contra del hombre cosa en este nodo porque créanme que ha habido veces que que ha habido gente que se ha llegado a morir cuando utiliza a Quake cuando está enfrentándose al hombre cosa porque tienen que tener en cuenta este tipo de situaciones que pueden llegar a suceder y tal vez omitan ese proceso que tiene las habilidades del Manthing y sobre todo los nodos locales de cómo funciona el luchador en él entonces pues si afortunadamente pues el estilo de Quake que tengo que utilizar es el estilo de Parry porque pues no yo no utilizo lo que es el gancho tras gancho tras gancho nunca lo he aprendido nunca he intentado y pues pudimos bajar a ese Manthing sin ningún problema perdimos un poco de vida pero órale vamos a curarnos nuevamente y ahora si nos tocaba darle a este Sasquatch este Sasquatch en este nodo amigos se puede llegar a complicar también pero sin embargo Quake puede hacerlo creo que es un Sasquatch Rango 3 amigos Rango 3 así es en el nodo de Mix Master es un luchador que también se beneficia por el nodo global de obstinación por lo cual si se fijaron ahí el primer la primera conmoción que activé no le hice nada de daño ahí fue error mío la verdad pensé que iba a tener bien el timing y al final no fue así la cagué pues entonces el beneficio que tenía yo de poder quitarle el máximo de vida posible al inicio de la pelea pues ya fue entonces dije ok Pepe trata de concentrarte para que pues a lo largo de la pelea puedas deshacerte de toda la vida del Sasquatch y que puedas matarlo antes de que te mata a ti porque si se fijan bien estamos casi a la par de vida inevitablemente como pues como les mencioné yo no sé hacer lo que es el gancho tras gancho tras gancho de Quake pues obviamente voy a terminar perdiendo vida ahí si vieron se percataron que tiré un golpe débil así es porque estaba nervioso no lo hice adrede sinceramente eso salió desde lo profundo de mi ser y no fue intencional solamente lo hice afortunadamente no me hizo parry no me golpeó ni nada y yo si terminé golpeándolo y dijo ok Pepe tranquilízate tranquilízate porque en este punto creo que íbamos uno a cero Matrix todavía no se había movido para nada como son rusos ellos se mueven por la noche madrugada de mi horario entonces pues sí creo que en el grupo 3 habían muerto una vez creo o en el sí el tomato creo que se había muerto contra un cork un nodo fácil sinceramente les digo tuvimos cada pelea tuvimos una de las peores guerras que hemos tenido en toda la temporada teniendo en cuenta que nos esforzamos lo máximo posible o sea lo hicimos lo mejor que pudimos y aún así pues sí amigos fue muy mala guerra y afortunadamente a este Sasquatch amigos el proceso siempre va a ser el mismo tratar de coquearlo lo máximo que se pueda ir haciéndole parry cada vez que se pueda bloquear ataques y nada más tener en cuenta de que pues la ira de Tanarac no te chinguen y al final pudimos bajar a ese Sasquatch perdimos la mitad de vida y ahora sí amigos faltaba poco menos de dos horas para que terminara la guerra y me tocaba moverme en la segunda y tercera sección aparte de que tenía bastantes peleas importantes y vean nada más luego luego al inicio de la pelea olvidé la nueva habilidad de Magneto que cuando pues activa lo que es su gancho pues activa lo que es imparable y sinceramente olvidé todo eso y pues bueno los nervios afortunadamente pues ya este es el camino nueve en la sección dos tenía yo que tener cuidado al momento de hacer parry esperé a que toda mi vida se recuperara y le tiré el especial tres para que pues no tuviera que utilizar más orbes de lo normal porque me tocaban unas peleas súper importantes y sobre todo amigos porque de hecho lo van a ver luego que la guerra estaba súper pareja aquí me tocaba darle a este mollo había activado el potenciador de una barra de poder contra ese Magneto entonces me iba a servir contra ese mollo también y órale ahora sí que lo que tenía que tener en cuenta en esta pelea es que no hiciera yo parry cuando él tiene esa desventaja activa en el momento porque si yo le hago parry en ese momento me aturde automáticamente es como un retro aturdimiento entonces tenía que tener muchísimo cuidado cuando esa desventaja ya se enfría pues obviamente ya puedo hacer parry normal pero de todas maneras una vez se activa de nuevo porque se vuelve a activar es como si fuera lo trato como si fuera un nodo de jefe a este mollo estoy súper acostumbrado a pelear contra él entonces no iba a tener sinceramente ningún problema y pues afortunadamente supe manejar la pelea muy bien afortunadamente me salió todo muy bien y ahora bien amigos me tocaba darle a este Hulk Buster en este nodo creo que era un Hulk Buster rango 3 también sin duplicar aquí mucha gente se puede ir con la finta porque utilizan otros luchadores Hulk Buster es un muy buen defensor en este nodo en el nodo 48 de rabia sin embargo Quake es una de las mejores opciones para poder bajarse a este Hulk Buster si todavía no lo sabían porque pues aquí no es inmun aturdimiento el nodo si mi daño que voy a llegar a hacer con Quake es limitado porque como el nodo es de rabia creo que solamente le puedes hacer un 2.5% de daño máximo por turno o sea por golpe entonces como el daño está limitado y no es un nodo de salvaguarda entonces la conmoción no ignora este nodo local por lo que si ustedes se fijan por más que yo consiga 20 22 conmoción o sea cargas de terremoto no importa cuando llega un límite de daño es 5.505 por ahí ya que combinado con la conmoción pues es aproximadamente 6.000 de daño por turno cuando se activa la conmoción entonces yo le vengo haciendo como 20.000 a 30.000 de daño cada vez que se activa la conmoción entonces esta termina siendo una pelea muy larga la verdad sobre todo si utilizas a Quake pero es una pelea que se puede hacer sin ningún problema sin arriesgar el morir y utilizar a otro luchador porque amigos en este punto la guerra iba 10 a 7 pero justamente cuando termine esta pelea ustedes van a ver que chequeé yo la puntuación y van a ver que es lo que pasó les digo la guerra ellos ya habían terminado Matrix ya había terminado en este punto la guerra y ya tenían sus 150 luchadores bajos abajo y nada más habían muerto 10 veces nosotros habíamos muerto 6 veces creo si creo que íbamos 6 16 o 17 algo así el chiste es que ahorita terminé esta pelea afortunadamente perdí la mitad de vida pero mi compañero el Kraken creo se terminó muriendo contra el Killmonger ya no se alcanzó a ver entonces me tocaba darle a esta Emma Frost originalmente no me tocaba darle pero tuvimos que hacer unos cambios en asignación de caminos porque a mi compañero Raph le pasó un bug al inicio que quiso irse por el camino 2 y se terminó yendo por el camino 1 y tuve que acostar caminos entonces originalmente no me tocaba darle a esta Emma Frost pero pues como está super potenciado Warlock tengo ventaja de clase nada más tengo que tener muchísimo cuidado con el nodo de obstinación con sus super ataques especialmente el super ataque 1 el beneficio de este nodo amigos es que después de que Emma llega arriba de una barra de poder para que ella consiga más poder que una barra de poder es muy difícil por el nodo local que es concentración de poder si bien consigue sencillamente la primera barra de poder arriba de una barra de poder es increíblemente difícil que ella consiga y pues eso me beneficia muchísimo ustedes pudieron ver cuestión de segundos me bajáis a Emma rango 3 también y ahora si mi editor lo dejó muy rápido entonces no se pudo ver si íbamos 10 a 8 creo amigos creo que si íbamos 10 a 8 y me tocaba darle a los dos últimos nodos que era la sorcerer supreme y el jefe así es íbamos 10 a 8 amigos y pues activé cambié maestrías ustedes pudieron ver que cambié maestrías me quité lo que son las maestrías de envenenamiento porque la maestría de envenenamiento si puede llegar a complicarse mucho con sobre todo si utilizas a los dos especiales que hice fueron super críticos y ya teníamos casi muerta esa sorcerer supreme la verdad que ni me rasguñé afortunadamente vieron porque es la importancia de cuando utilizas potenciadores de una barra de poder y cuando no vieron 38 golpes y se murió esa sorcerer supreme creo que también era rango 3 y pues al final verificando que estaba yo grabando y ahora si me tocaba darle a este jefe dragon man primera vez en mi vida que le doy a este luchador de jefe entonces pues tenía yo que tener cuidado porque dragon man también es un luchador que se beneficia por el nodo global de obstinación tiene su ventaja de poder arraudarles por lo cual magic es una muy buena opción pudimos bloquearle poder entonces traté de no ser agresivo al inicio dije no hay pedo si llego a perder vida bloqueando ataques al final con que le quite todos los poderes si no utilice ningún especial todo va bien entonces ya lo primero ya lo hicimos ese interceptado aquí fue un poco arriesgada pero era necesaria entonces al final cual es la estrategia de magic ustedes saben bloquearle poderes al dragon man para que no consiga su poder a raudales que pues es infinito ahí lo tienen y pues ahora si básicamente dejarlo en su pared interceptar cada cuatro golpes ir renovando lo que es el bloque a poderes con magic tengo activo potenciador místico tanto de daño como de acopio entonces cada vez que yo hago especial 2 dependiendo del daño que yo haga con mi especial 2 voy a recuperar cierto porcentaje de poder de vuelta y es casi especial 2 back to back vieron o sea estoy haciendo especial 2 hago combo de 4 consigo nuevamente si no consigo mis dos barras de poder estoy a punto de conseguirlo y pues cuestión de ajustar la pelea nada más para que intercepte y pues si salga bien la pelea como es de costumbre cuando utilizo a magic ustedes ya lo han visto recibi unos golpes en defensa pero como tenía limbo activo aproveché eso y terminé curándome un poco más de vuelta y al final la verdad esta pelea estaba súper controlada estaba súper concentrado a pesar de que la guerra estaba súper cerrada amigos porque imagínense íbamos 10 a 8 entonces no podía yo darme el lujo de morir porque todavía después de esta pelea a pesar de que si nos lo bajamos a la primera afortunadamente no morimos ninguna vez en esta guerra fue muy buena pelea la verdad contra ese dragoman todavía nos faltaban 8 nodos por explorar esos últimos 8 nodos entonces íbamos 10 a 8 amigos al final que creen que pasó mi compañero el codec terminó muriendo contra ese void que vieron de subjefe ni modo me imagino estaban nerviosos también todo el mundo estaba nervioso porque les digo fue una muy mala guerra de parte de todos nosotros a pesar de todo imagínense si en todas las peleas que hice amigos fueron 1 2 3 4 5 6 peleas al final que hice que hubiese yo muerto en una de esas peleas que lo hubiese yo cagado contra el jefe empatábamos amigos así de crítica estuvo esta guerra afortunadamente matrix terminó muriendo 10 veces y nosotros terminamos muriendo al final 9 veces chavos pero créanme que fue para mí o sea de mi parte fue una guerra increíble fue una guerra chingona porque pues no morí hice de las mejores peleas que den nvp número 1 que es lo bueno pero muchos de mis compañeros terminaron fallando en nodos que no deberían de morir entonces yo creo que hay que arreglar eso porque todavía nos falta una guerra seguimos en primer lugar pero vamos a ver quién nos toca en esta última guerra yo creo yo creo sinceramente que nos va a tocar ASR o New Nation hay tres alianzas que ahorita aparte de nosotros que están disputando los tres primeros puestos nosotros en primer lugar estamos ahorita si a nosotros nos llega a tocar ASR y perdemos bajamos automáticamente a segundo lugar nosotros podemos ya sea conseguir el primer puesto o el segundo puesto si nosotros llegamos a empatar con ASR pues quedamos en primer puesto entonces ahorita a lo que le conviene a ASR es enfrentarse a nosotros y vencernos ok para que ellos puedan optar a ser el primer lugar es la única alianza que puede quitarnos el primer puesto en esta temporada amigos es la única alianza ok ahora bien ASR actualmente está en segundo si ASR llega a perder en dado caso que nos tocara a nosotros pues ellos podrían bajar al tercero ok pero del tercer puesto creo que no lo pierden y for lucky ahorita actualmente está en tercer puesto pero si gana su siguiente guerra puede subir a segundo en dado caso que ASR pierda y no solo eso el cuarto lugar amigos es new nation que también si llega a perder for lucky ellos entran al tercer puesto entonces va a ser una final amigos una última guerra de parte de estas cuatro alianzas increíblemente difícil entonces vamos a ver quien nos toca a nosotros obviamente nos conviene que no nos toque ninguno maten entre ellos para que quedemos en primer lugar pero conociendo a kabam yo creo que nos va a dar alguno de estos tres y las tres alianzas van a estar difíciles de vencer sobre todo porque new nation ahorita venció a maiden los hackers con cero bajas les limpiaron el mapa con cero bajas entonces vaya que vaya que va a estar difícil ASR también viene muy fuerte entonces yo creo que de los más débiles de todos esos tops es for lucky entonces vamos a ver quién nos toca amigos y pues ya fue mucho bla 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 esto ha sido todo de mi parte felicidades tanto los mvps de mi alianza como los de matrix y pues sí díganme amigos déjenme en los comentarios qué pelea les gustó más de todas las que yo hice a mí en lo personal la que más me gustó fue la de dragon man obviamente contra el jefe primera vez que lo intentamos primera vez que lo soleamos todo bien y amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise que yo suba video y amigos ya una guerra más una guerra más díganme bye